Renunciación Voy marchando insegura en pos de mi destino, las sandalias gastadas, el vestido hecho harapos, la mirada extraviada al final del camino. La senda recorrida no es muy larga, pero estaba cubierta de abrojos y de insectos dañinos que cerraban mi paso. Mis piernas doloridas y mi sonrisa amarga, mis pobres ojos secos, mi sed y el fuego ardiente que endureció mi alma, son recuerdos ingratos que acompañan mi ocaso. Al final del camino voy llegando y el espejismo tonto que seguí ilusionada se ha opacado de pronto. Ya no hay nada, solo la estepa dura y fría me acompaña al final de la jornada. Voy llegando, al final de la vida o al final del engaño. Las cadenas que antaño sujetaban tan fuerte, al correr de los años se aflojan, se advierte. Ya la herrumbrosa puerta se ha entreabierto, invitándome a huir. Más, ¡ay de mí! Cuánto me pesa rebasar sus umbrales y salir. En la cárcel doliente de mi triste sendero, quedarán prisioneros mis luceros. Luceritos vivientes que sin ver mi amargura, alumbran con sus luces mis sombras de dolor. Luceritos que mandan con sus miradas puras, sus rayos salvadores de inocencia y de amor. ¡Ay mis luceros, apagados presos en un campo de angustia y soledad! Mis pies sangran, ¿qué importa? Voy llegando, al final de la vida o al final del engaño. Con el traje hecho harapos, la mirada perdida, limpiando fatigada con mis propias heridas la senda de otras vidas, ruta de otros destinos. Detente, eco malvado de glorias engañosas, cumpliré con mi sino, cerraré la cadena, la cadena dolorosa, para dar a mis hijos senda limpia y hermosa.